Cucu Cuando te pones pasador Y me toca montar Se me suelta el corazón Y te quiero mas y mas y mas y mas y mas y mas No me canso de liar Pero quisiera tobar Hasta que no seas malita Yo quiero una toga ida 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 Que lindo este cubo Bonito tu cubo Redondito y suavecito Responsable tanto como como Cucu Yo te voy a decir una toga ida No te metas con mi cucu Hay un sencillo Porque te doy una cachetada Cachetada se me pone coronada Y te lo voy a decir Escucha bolivia No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo se que tienes tu mujer Cucu Asi que deja tu piel Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detras Cucu Nunca faltan lesiones Cucu Como tu y los demás Cucu Si quieres puedes llegar Cucu Lo que a ti te de la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu ¡Arriba! 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 Todos con las manos ¡Arriba! Y que la gente va a bailar chévere Para que se gane su caneto Vamos a bailar Vamos a ver Que lindo es tu coco, sabroso es tu coco, que rico es tu coco, me arrebato con tu coco En Chepito y en el peño de los baños, con el coco de la sonora de la vida Que lindo es tu coco, tan bello, rebato y suavecito, que lindo es tu coco Cuando te ponen pantalón, y te toca por Detroit, y se me hace sobre el corazón Y te quiero más y más, 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 ay Ay, ya no sé, cuantas veces voy a pedirte que por favor no te vengas con mi coco Oye cálmate, cálmate, que tú ni eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra, coco, coco Wow, ahora sí me dejaste sin palabras, pero no es que, una vez más y se acabó No se metas con mi coco, no se metas con mi coco, yo sé que tienes que hacer, así que deja mi coco Si te pones pantalón, y te toca por detrás, se me hace del corazón Y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los nirones, como tú y los demás No me canso de mirar, pero quisiera tocar, anda y no sea manita, yo quiero uno de ella Y un saludo para todos los sonideros del mundo ¡Ahí! ¡Ojoba! ¡Ojoba!